¿Cómo empezó? Pues bueno, esto empezó en el año 2015, verano 2015. Yo previamente había hecho algún vídeo que, por iniciativa personal, que lo colgué en YouTube y de repente pues se hizo bastante viral y a raíz de esto pues me empezaron a llamar diferentes empresas para que les hiciesen vídeos con esta técnica tipo storytelling, donde sale una mano dibujando y como había funcionado muy bien, dije, oye, pues no paran de llamarme empresas y tampoco los voy a hacer yo solo. Contacté con José Manuel Pastor, que viene un poco del mundo empresarial ligado a Internet. Lleva ya 10 años en esto, bueno, más, realmente. Un poco más. Entonces, corregirme. Y entonces, en verano 2015, creo que fue en Javea, ¿no? Sí. Pues tomando unas copas me dijiste, oye, pero que no lo hacemos esto, lo profesionalizamos un poco más. Y así fue. Ya en diciembre, creo que fue, lanzamos nuestro primer vídeo que era el de... El de Star Wars. El de Star Wars. Y también el segundo creo que fue el... El de Descub... No, el de... Ah, Descubrimiento de América. Sí, el de Belles Magos y Descubrimiento de América. Y, bueno, empezaron a funcionar muy bien y empezamos a tener muchos seguidores. Y... Bueno, así empezó. O sea, sí, al final, al principio empezamos a crear estos vídeos que era un poco, pues eso. Dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer para enganchar a la audiencia? Y que Javi pudiese hacer todos estos vídeos. Entonces pensamos que todo el tema educativo, cultural, pues vídeos de historia y tal, pues que tenía mucho tirón, ¿sabes? Era, pues eso, o sea, lo vimos como un tema, un tema, un contenido muy bueno para enganchar a la gente. Y aparte lo que queríamos también era poder crear, aparte de eso, algo para poder luego crear contenidos para empresas, ¿vale? Y a raíz de ahí, o sea, Academia Play también ha sido como un trampolín de cara luego a poder conseguir clientes, ¿sabes? O sea, empresas y todo esto. Los grandes éxitos... Dependen en cada medio. Sí, dependen mucho de cada medio. Por ejemplo, en Facebook funcionan muy bien las píldoras muy cortitas, muchas veces sin locución, porque tú cuando ves un vídeo, estás haciendo scroll y ves tu muro de Facebook, te salta un vídeo, el sonido no está activado y a lo mejor lo ves mientras estás trabajando, lo ves en el metro, no te apetece activar el sonido. Entonces funcionan muy bien los vídeos que tienen mensajes escritos en texto, vídeos cortitos, y entonces en Facebook creo que el vídeo que más ha conseguido es uno, que es un vídeo muy sencillo, de la tabla de multiplicar del 9, que tiene 30 millones de visitas. Sin embargo, en YouTube funciona totalmente diferente. Funcionan bien los vídeos largos con locución y los que más no se han funcionado creo que es el de historia, es el de la Revolución Francesa, que tiene dos millones de visitas. La segunda guerra mundial, lo que pasa es que lleva un poco tiempo, pero va camino de eso. La primera guerra mundial tiene muchos también. O sea, la audiencia es totalmente diferente, no tiene nada que ver cómo consume el público de Facebook, como consume el de YouTube. Al final eso es lo que dices, son pildoritas, a lo mejor de minuto, son sin audio, o sea, es totalmente diferente. Bueno, mira, ahora mismo acabamos de completar una serie de vídeos que van desde la prehistoria hasta el siglo XX. Con estos vídeos todos van a estar incluidos en un libro que vamos a sacar ahora, con la esfera de los libros. En mayo. Va a salir para, sí, justo para la feria del libro. Bueno, y hemos querido un poco concluir todos los temas que se suelen estudiar, más o menos en el colegio, pues la primera guerra mundial, Revolución Francesa, el descubrimiento de América, Edad Media. Bueno, abarcamos un poco todos estos temas. Ahora sí que nos gustaría hacer vídeos más específicos. Ya hemos hecho vídeos muy generalistas. Ahora nos gustaría sacar, bueno, también nos achaca mucho que no hablamos, tenemos mucho público latinoamericano y nos achaca mucho que no hemos hablado de los mayas. Es verdad que somos un poco eurocentristas en ese aspecto, pero es la historia como nos la han enseñado a nosotros y como nos sentimos también cómodos explicando. Pero ahora también queremos tratar una serie de temas un poco más específicos. Por ejemplo, nos gustaría hablar de la leyenda negra española, nos gustaría hablar de los mayas, de los vikingos, nos gustaría, no sé, aspectos un poco más específicos. A ver, al final nosotros también, aparte de los vídeos, sacamos artículos a diario y a lo mejor podemos sacar cinco o seis artículos todos los días, los cuales al final son, es contenido de todo este tipo, o sea, como los temas que te está diciendo Javi, que realmente nos encantaría poder hacer vídeos. O sea, realmente, claro, es que no es lo mismo hacer los artículos que hacer los vídeos, pero tenemos contenido para sacar, pues para volver. Sí, y de los artículos tenemos buen material para sacar vídeos. Por ejemplo, acabamos de sacar un artículo que ha funcionado muy bien del origen de nuestro calendario, que habla del calendario juliano, del calendario gregoriano, y bueno, pues de eso, la verdad es que viendo el artículo dijimos que se puede sacar un buen vídeo. Realmente tenemos que ser selectivos a la hora de sacar los vídeos porque nos encantaría, pues eso, sacar el triple o el quadruple de los vídeos que estamos sacando a día de hoy. La verdad, sacamos un vídeo por semana. Es verdad que, bueno, si conseguimos hacer el proyecto viable a largo plazo, lo suyo sería sacar tres vídeos por semana. Sí, nos encantaría.